¡Ey! ¿Qué? ¿Pastor? ¿Qué? ¿Qué digo, tío? Bienvenido a un nuevo vídeo. No sé, tío, da igual, da igual. Ha sido un inicio bastante fail, pero da igual, es el que va a haber. No voy a repetirlo, no me apetece. Además, sí queda más natural, ¿no? Queda más natural, tío. No hay que forzar las cosas. Road to Nowhere va a ser el siguiente nivel. Ayer tuvimos Temple Ruins y The Lost City. Que bueno, estuvo un complicadillo, ¿eh? Estuvo un complicadillo. Y vamos a ver cómo está este nivel ahora, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperamos que no se complique mucho, ¿vale? Cargando. A ver, repito. Los ataques directos no dañan esos cerdos a gran altura. ¿Qué cerdos a gran altura? Danger. Pinta chungo, ¿eh? Pinta chungo esto. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Vale, no sé dónde estamos ni a dónde vamos. Va de esto, pero... Llega, pero... Pero por muy poco. No sé todavía cómo se rompe esto, ¿eh? Sigo sin saber cómo se rompe eso, ¿vale? No tengo ni idea de cómo se rompe eso. ¿Me he caído? A ver, sí, me he caído, lógicamente. Pero, a ver, he caído bien, ¿no? A ver un momento. ¿Qué pasa? ¿Que estas se rompen o qué? Efectivamente, estas se rompen. Vale. Interesante saberlo. Vale, esto sigo sin saber cómo se rompe. Ojo. Lo he roto bien. No sé... No puedo saltar encima de eso, ¿vale? Me he caído porque he roto eso bien y tenía que correr porque si no me iba a matar la TNT, así que... A ver. Vamos con la calma, con la tranquilidad. Vale. He perdido tres vidas ya, ¿no? ¿Tres vidas? Creo que sí. Tres vidas. Si no han sido tres, han sido dos. No, no, no. He caído tres veces ya. He caído tres veces mínimo. Vale, a ver. Vamos para acá. ¿Por qué ahora no llego? Y antes sí. A ver. Este juego me está poniendo ya un poco nervioso, ¿eh? Me está poniendo ya un poco nervioso y acabamos de empezar. A ver. Estamos en el comienzo del nivel. Vale. Gracias. Vale. He roto todo eso. Da igual. Vale. No, no. Es que caes directamente. Ahí en eso no sé dónde tengo que salir. Es que hay veces que te caes directamente y hay veces que aguantas el tiempo necesario para... Para poder saltar de nuevo. Vale. Aquí está claro que a eso no le puedo dar. Vale. La clave está. Vale. No sé si se llega. No sé si se llega. He intentado caer en la que no se cae. Digamos. Y desde ahí saltar al... A donde tengo que saltar. No he llegado. No sé si se puede llegar. Pero yo no he llegado. A ver. Hostia. ¿Qué hace? Que no saltaba, tío. Vale. Sí se llega. Joder. Sí se llega. Joder. No sé por qué no he llegado antes. Vale. No sé si se refería a estos cerdos antes. Ah, el cerdo puede pasar perfectamente y no cae. ¿Cómo me ha dado? Me gustaría saber cómo me ha dado, la verdad. ¿Y esto qué? Hostias. Qué guapo, ¿no? Vale. Está guapo, pero casi me caigo. A ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Vale. Y ahora. Joder. Esto es chunguísimo. Esto es chunguísimo. Vale. ¿Aquí hay algo a la izquierda? Eso de la izquierda... No, no tiene pinta de que sea nada, ¿no? A ver. ¿Yo esto cómo lo mato? Salto encima. ¿Qué le tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Cómo mato yo al jabalí este o al cerdo o lo que sea? Vale. Pues paso de él. Paso de él. No sé cómo matarlo. No sé cómo matarlo. Y si no sé cómo matarlo, paso de él. Creo que va a ser lo más fácil. ¿Vale? Vale. Bien. Checkpoint. Una vida por aquí. Otra vida por aquí. Vale. Tengo que saltar aquí delante, ¿verdad? Vale. Tengo que saltar aquí delante. De aquí a aquí. Y tenemos un cerdo aquí. Vale. Me caigo. Perfecto. Perfecto. Es que cuando cae para abajo no te deja de saltar, tío. No te deja de saltar mientras caes, digamos. Y eso... Jode. Jode bastante. Vale. Esas de ahí, ¿veis qué? ¿Qué le hago yo al jabalí este? He intentado hacer el giro, pero no me ha hecho el giro. No me ha hecho mucho caso. Vamos a intentar hacer el giro otra vez. Es decir, salto con giro. Eso es lo que voy a intentar. Saltamos. Giramos. No, no. ¿Qué le tengo que hacer al jabalí este de mierda? No sé qué le tengo que hacer y me estoy empezando a poner un poco nervioso. ¿Vale? Vale. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Checkpoint, por favor. Checkpoint. Necesito un checkpoint por aquí ya. Vale. Vale. Uf. Vale, hemos pasado. Necesitaba un checkpoint, ¿eh? Necesitaba un checkpoint. Los cerdos esos me están tocando los huevos. ¿Por qué? No sé cómo quitarlos en medio. ¿Vale? ¡Ay, tío! Vale, vale, vale. Ahí he fallado yo, pero... Lo he estado haciendo bien. Lo he estado haciendo bien. A ver. Vale, esto en principio no es difícil. ¿Vale? Saltamos aquí, saltamos aquí. ¿Vale? Saltito corto, saltito largo, saltito corto y llegamos. Nuevo checkpoint. Nueva vida también. A ver, tengo que saltar. Es que ahí no se puede ni saltar, ¿vale? Ahí es pasar y cae directamente. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, me he pasado, tío! ¡Mierda! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Este nivel, tío. Vale. Este se mantiene. Saltamos aquí. ¿Vale? Saltamos en este primero. Venga. Vale. Perfecto. Esto debería haber sido un checkpoint, ¿eh? Esto debería haber sido un checkpoint. Pero no lo ha sido. ¡Hostia! Me he echado un poco para atrás y se ha ido lejísimos, tío. Oye, 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 oye. ¿Vale? ¿Vale? Estoy un poco callado, pero es que estoy concentrado. Joder, tío. Esa caja ahí debería ser un checkpoint, tío. Debería ser un checkpoint. Me da cuacuacuacuacuacu. No sirve de nada en este nivel. O prácticamente de nada. Con los cerdos, sí, pero... Los cerdos, eh... Solo de menos, la verdad. Vale, saltamos aquí. Vale, llegamos aquí. Otra vez. ¿Vale? Y este, este... ¡Pero! ¿Hasta dónde llega? No sabía que iba a llegar hasta donde yo estaba. ¡Madre mía! Vale, bonificación. La bonificación me va a ayudar. Una tortuga aquí. Estoy un poco nervioso, eh. Me están sudando las manos bastante. Vale. No sabía que el cerdo iba a llegar hasta ahí, tío. ¡Madre mía! ¡Qué recorrido tenía ese cerdo, ¿no? Increíble. Ahora vamos a pasar por aquí. Vale. Esto... ¿Esto cómo hacemos? Ah, vale. ¡Hostia, qué guapo! Muy guapo eso. Vale, esto sí. Es fácil. Y pasamos para acá. Vale, destruimos esa. Y pillamos todas las cajas, todas las vidas. Lo pillamos todos. Vale, vale. Buena bonificación. No es muy complicada. Y eso me gusta. Creo que este nivel lo vamos a poder hacer con todas las cajas, eh. Si no hay nada oculto que yo no haya visto. He saltado antes de tiempo. Se guarda la bonificación, ¿no? Por favor. Sí, 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 sí. Sí, gracias. Vale. Vale. Acabo de descubrir lo que hay que hacer. Hostia, tío. Le he saltado encima a la tortuga. Hay que saltar encima de la tortuga. Le he saltado encima, creo. Oye, tío. Le estoy saltando encima a la tortuga, ¿verdad? A lo mejor no. Vale, ahora. Vale, ahora. Aquí, ahora. ¿Hay que pulsar RAX cuando saltas encima de la tortuga o qué? Igual sí, eh. ¡Tío, por favor! Este nivel es complicadito, eh. Casi. No la puedo empujar para adelante. Voy a esperar a que se levante, eh. Creo que está lejos. ¿Tortuga? Sé que se levanta. A ver, venga. Tiro para arriba. Salto encima. Este nivel, tío. Este nivel. Cuidado. Este nivel, cuidado. Es que... Me paso, tío. Me paso. De verdad. Salto demasiado. ¿Qué hablas, tío? He saltado encima clarísimamente. Eh... No sale otra tortuga ahora. Me tengo que suicidar. Hola. Tiro para atrás un poco. Subo aquí. Hola. No sale una tortuga nueva. Nada, no sale una tortuga nueva. Me quedan cinco oídos, eh. Vale. Vale. ¡No! ¿Por qué se ha ido para adelante? ¿Habéis visto? Ha caído. Está ahí el final del nivel. Está ahí el final del nivel. Eh... He caído y se ha ido para adelante por algún motivo que desconozco. No, 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 no. Tío, tío. La verdad. Vale. 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 Gracias. Pensaba que iba a hacer todas las cajas. No sé dónde han quedado las cajas restantes, de verdad. Pero da igual, hemos completado el nivel. Joder, tío. Cada vez se complica más esto, eh. Cada vez se complica más esto. Voy con tres vidas de mierda al siguiente nivel. Que estoy viendo que me va a tocar ir a los primeros niveles a conseguir vidas. Eh... Estamos muy bien, eh. Wow. Estamos... Estamos perfecto. Pues nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Boulderdash. Pues... Pues Boulderdash. Venga, vamos. Tío, tienen que poner un nivel de estos que viene una bola detrás, girando. O un nivel con el jabalí. Un nivel... De estos que tiene recorrido, sin más. Que va solo, digamos. A ver. Boulderdash. Consigue la gema dorada en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. Otra vez me vuelven a decir eso de las nuevas rutas, tío. Eh... Yo no sé de dónde se conseguirá eso. Ah, vale. Dime que este es de los de la bola. Sí, sí que lo es. Estos niveles son buenos. Espero que no sea muy complicado, eh. Que no estoy para perder vidas. Vale. 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 Bien. Pues este nivel, en principio, es lo que buscaba. Vale. Ojo. Ojo, cuidado. Vale, llegamos. Primer checkpoint. Venga. Vale. ¿Puedo coger estas cajas antes de... Sí, puedo coger estas cajas antes de... De avanzar. Venga. Vamos. Vale, vamos. Hostia, se está moviéndose. Es chungo, eh. Es bastante chungo. Vale. Vamos para acá. Venga, sin chocarme con nada, tío. No es complicado. Vale, 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 vale. Ojo. Vale, dime que llegamos. Dime que llegamos. He saltado antes de tiempo. Eh... Vale, vale, vale. Ojo. Vale. Este nivel, en principio, es para hacerla la primera facilito. Conseguir aquí unas pocas de vidas. Para eso. Para eso el nivel. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a pillar las cajas estas. Que me dan una vida. Perfecto. Me viene muy bien. Y me dan otra vida. Pues bien. Vamos a tirar. Venga. Sin perder vidas, tío. Sin perder vidas y ganando todas las que puedas. Vale, tengo seis, creo. Sí, acabo de ver que tengo seis. Vale. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con las plataformas estas. Vale, ahora parece que están quietas. No giran. Vale, no se... Bueno, no se mueven más que no giran. Vale. Ojo. Vale. No sé cuánto tiene que quedar de nivel, eh. Pero es larguito, es larguito. Vale, 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 vale. Tío. A ver la sensación de que me va a coger, eh. Porque yo no puedo ir más rápido. La tengo muy cerca, eh. La tengo muy cerca. Ojo. Vale. Pues ahí está lo de la gema dorada... Lo de la gema dorada, no, morada. Que ya cogeremos en algún momento. Pero es que no sé dónde consiguen esas cosas, tío. La gema morada. ¿Dónde consigo yo una gema morada? Pues no lo sé. Igual que la gema azul que decían en los niveles de la primera isla. Aquí hace falta una gema morada que no sé para... No sé dónde conseguirla. Cargando islas Wumpa, hemos terminado el segundo nivel del episodio. Así que, en principio, pues lo vamos a dejar por aquí. El primero... El primero ha durado mucho más que el segundo. El segundo, la verdad, es que era más fácil. Aquí se consigue ya una de las llaves. Que llaves no sé cuántas eran. Eran dos. Son dos llaves. Y aquí, en este nivel, se consigue una de ellas. En Sunset Vista. Quedan dos niveles de esta isla, por lo que estoy viendo. Y lo terminaremos seguramente en el siguiente episodio. ¡Ojo! Aquí hay uno. Aquí hay un nivel. ¿Veis que hay un nivel ahí dentro? ¿Hay un nivel ahí dentro? No sé si será un jefe o qué será. Ya lo veremos. En fin. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. El primer nivel ha estado complicado. Tengo que irme a recuperar vidas, la verdad. Y en principio, nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.